Hola, soy Pedro Santos. Os doy la bienvenida al canal del Búho Entre Libros. Hoy con mis lecturas del mes de diciembre del 2023. Cuéntame cómo te ha ido y qué has leído en este mes que pasó. Cuéntame Tiempo está loco. La semana pasada, poco menos, que tenía que estar aquí con abrigo y la estufa enchufada y hoy me puedo permitir el lujo de grabar en mangas de camisa. Ya veremos la semana que viene. Seguro que volvemos al abrigo. Para hablaros de los libros que leí en el mes de enero, haceros una pequeña resella de cada uno de ellos. Es verdad que alguno de ellos tenéis amplia reseña en el canal. En ellos ya no me enrollaré. Y que ha sido un mes espectacular. Fueron doce lecturas. Es verdad, tengo que decirlo, que hubo libros muy cortos. Eso influye. Por ejemplo, ahora en enero, al que le queda una semana, me he leído dos libros y entre los dos suman más de mil setecientas páginas. No es lo mismo que leerte el libro de doscientas. Evidentemente. Y de eso hay. De eso hay en este mes de diciembre. Bueno, ya sin más, como siempre, de la que menos me ha gustado, un claro suspenso, a la que más me ha gustado, estas fueron mis lecturas. Las hijas de la criada, de Sonsones Onega. Premio Planeta del 2023. Un libro que tenéis una amplia reseña, a la que os remito, porque es un libro que no me gustó. Tenía cosas interesantes, tenía cosas buenas. Es verdad que también he recibido comentarios diciendo, oye, que a mí me ha gustado mucho. Y sinceramente a todas las he contestado. Y yo que me alegro. A mí no me alegra que te leas un libro y no te guste. Me gusta que te guste. Pero aviso el por qué a mí no me gustó. No es poner a escurrir un libro, porque sí. Tiene sus motivos. Tiene lo que yo llamo pulpos, demasiados pulpos. Eso de que sí o sí, tienes que tragarte algo que ves que no es verosímil. Y hay demasiado de eso en una historia que con cosas interesantes no me convenció. Los misterios de la taberna Kamogawa de Isashi Kashiwai. Kashiwai el chico. No me ha convencido. Pero aquí también tengo que matizar dónde está el error. Este es el primer libro de una serie que ha sido un exitazo en Japón y que yo me lo hace a leer muy animado. La literatura de Japón, de Asia, no es lo que más me llama la atención, pero tenía buenas esperanzas en esta lectura. Lectura que no ha sido tal, que ha sido por audiolibro, muy preparadito, con música entre capítulo y capítulo. Fenomenal. Pero ya no se trata de que tengas que tener cultura japonesa, sino cultura gastronómica japonesa. Y yo la comida japonesa, no me invites a un restaurante japonés, no me invites a sushi, ni cosas semejantes, no me va. Y este es un libro sobre la cultura gastronómica japonesa. Es una taberna que se anuncia en un periódico, en un pequeño anuncio, que si no estás muy enterado no vas a acudir y su especialidad es que son una agencia de detectives gastronómicos. Tú vas allí, te atienden y si quieres que reconstruyan para ti aquella comida de tu abuela o de tu madre de la que guardas un gratísimo recuerdo, pero no has vuelto a probar algo que se le parezca, ellos la reconstruyen para ti. Cada uno, cada una de estas reconstrucciones es un capítulo del libro. Son personajes, salvo padre e hija, que son los que regenta la taberna, son personajes que no tienen nada que ver entre sí y son historias, cada una de ellas, independientes. Pero claro, que te hablen de comida, de la que no tienes ni idea de lo que es ni de lo que la forma o que te lo expliquen, pues pierde buena parte de la gracia esta novela. Es corta. E insisto, pierde la gracia para mí, que no me va este tipo, ni de comida, ni de literatura. Los santos salvajes, de Natalia Monge. Curiosa esta novela. A mí no me ha terminado de convencer, pero digo claramente, ¿por qué? Porque es género de terror que no termina de irme. Pero tiene una parte muy positiva, también lo tengo que decir, está muy bien escrito, es una historia que nos lleva a la Galicia profunda, una Galicia profunda con muchos misterios, con muchas cosas sobrenaturales, o muchas creencias sobrenaturales, no solamente es la Santa Compaña, hay muchas, hay muchas más, y que tramos de ella está narrado, hay narraciones, como si fueran cuentos, cuentos muy salvajes, al estilo de los hermanos Grimm. Es que de hecho los cuentos populares, esos que se contaban en las noches frías a la luz de una hoguera, al calor de la chimenea, pues eran bastante sangrientas, bastante truculentas y bastante malvadas. Y esas historias, que se nos van intercalando en la narración, a mí me han parecido estupendas. Pero todo el conjunto como que a mí me supera. Pero a mí, como no lector de novela de terror, que me ciño a Stephen King y poquito más, y no todo Stephen King. El último encuentro de Sandor Maray. Esta es una novela que leímos para el club de lectura de la biblioteca municipal de Móstoles. Bien, no llega a 200 páginas. Yo os he dicho que había cosas y la de la taberna Camogagua, por ahí, por ahí. Ya digo que hay cosas que por eso puedes leer más. Bueno, esta es una lectura muy especial. No es narrativa contemporánea. Un escritor que está al alza y que nos narra una historia de amistad. La amistad entre dos hombres. Porque amistades entre mujeres en la literatura hay unas cuantas. Pero de entre hombres muy poquitas. y esta es la historia y esta es la historia de dos hombres que desde chicos son amigos íntimos pero hay algo en un momento dado en su vida que los separa definitivamente, que aleja a uno del otro. Hasta este último encuentro en el que después de muchos años se volverán a ver cara a cara y se contarán o no las verdades de por qué se separaron de aquella ruptura. Muy buena literatura muy buena descripción de sentimientos si bien es verdad que en algunos aspectos podríamos decir que esta es una novela que hay cosas en las que no han envejecido bien en el sentido de que los sentimientos de estas personas están muy bien descritos está muy bien descrito el tema de la amistad pero este tema del honor del que ellos hablan y tal a mí se me queda muy lejos. Es que está muy lejos de nuestra actualidad pero es una buena novela, sí. Una pregunta para Elena de Marga Durán. Estaba pensando que lo tengo aquí abajo, sí porque lo tengo pendiente de reseña. Como veis también es un libro. Este en cambio son 600 páginas no es cortito aunque tiene muy buena letra. Y esta Elena no es otra que la famosa Elena Francis la del consultorio radiofónico que tuvo enganchada iba a decir a media España no, a las dos medias españas las tuvo completamente enganchadas a la España vencedora y a la España vencida a sus consejos. Claro que todo era una pura mentira de eso es de lo que nos habla esta novela de un programa en el que la tal doctora Elena Francis no existía no dejaba de ser consejos de belleza estaba patrocinado por una empresa dedicada a la cosmética y semejante que tenía una parte también dedicada al consultorio sentimental que en el fondo era lo que atraía a todas las mujeres pero estaba férreamente controlada esa parte por la censura y por un cura o sea que os podéis imaginar el calibre de comentarios que hoy día nos choca por eso es tan interesante la lectura de esta de esta novela ese no, no que tu marido te engaña es un borracho no, lo que tienes que hacer es atenderle atenderle mejor darle en tu casa lo que le va a ir a buscar fuera es culpa tuya culpabilizar a las mujeres de eso iba la historia de culpabilizar a las mujeres os gustará yo creo que os gustará esta novela a mí me ha gustado sí donde no llegan las sombras de Jordi Llobregat por más que no sé por qué en parte de la propaganda que manda la editorial nos habla de una nueva serie protagonizada por una ex policía que se llama Alex ¿Nueva? no lo es es la continuación de No hay luz bajo el hielo o creo recordar que se llamaba así era la misma protagonista y vuelve al momento en que se cortó la novela no voy a contar cómo acabó pero ella decide abandonar el cuerpo de policía y dedicarse de lleno a investigar lo que ya se nos hablaba allí de la desaparición de su hermana se empiezan a producir una serie de de muertes que ella tiene motivos para sospechar que pueden estar relacionadas con la desaparición de su hermana que creo que fue nada más y nada menos que hace 20 años y cuando la llaman para que se reincorpore para investigar este caso pues lo piensa un poco pero pero se apunta y en el cuerpo no tiene precisamente buenos amigos por la novela anterior solamente os doy ese detalle ella empezaba suspendida más o menos de empleo y sueldo porque estaba bajo investigación porque había disparado a un compañero por la espalda la verdad es que tiene hay que echarla de comer un poquito aparte a esta a esta mujer de la que sus propios compañeros no la tienen en estima sin cuanto a valía profesional pero no tiene muy claro que no esté un poquito loca y yo leyendo la novela pues decía la verdad es que hace bien en desconfiar un poquito loca sí que está le falta tiene algo ahí le falta o le sobra no lo sé El último en morir de Richard Osman esta es la cuarta entrega de la serie del club del crimen de los jueves esos cuatro abueletes que se juntan para investigar crímenes no resueltos del pasado pero que no sabes cómo se las apañan pero terminan investigando siempre crímenes de la actualidad en este caso el de un amigo un amigo que ha sido asesinado un amigo que tenía una tienda de antigüedades y que al parecer recibió para guardarla una cajita que contenía heroína en su interior algo pasó porque se lo cargaron pero claro la duda que tienen los protagonistas es 100.000 libras me parece que era lo que estaba valorado 100.000 libras es tanto como para cargártelo sin más dónde está esa famosa cajita qué pasó la heroína seguía ahí o no seguía ahí qué hay detrás de todo esto así que los tenemos en un enredo en una novela que en teoría la serie es cozy crime pero que aquí trata temas tan duros como puede ser no solamente el de la vejez es un tema que está presente aunque siempre tengas que sonreír un poco por cómo lo trata en esta novela no dejan de estar viviendo todos en una urbanización de casas creadas para pensionistas sino porque también trata temas como la eutanasia a pesar de eso sigue siendo un cozy crime y tú se resiste en la investigación estar un poquito para allá de estos viejos las cosas de la melancolía de carmen santos esta es una novela coral que nos va a hablar de la historia y de amistad entre cinco mujeres peculiaridad normalmente cuando te hablan de historias de mujeres nos vamos a mujeres de 30 años es lo típico jovencitas jovencitas habría que poner entre comillas mujeres entre 30 a 40 aquí ya no aquí ya son mujeres de 50 que tienen son conscientes de que tienen más hacia atrás que lo que les queda por delante cinco mujeres muy diferentes entre sí que se conocieron en una clase creo que era de zumba haciéndolo muy mal pero ahí trabaron amistad y son mujeres de muy diferente clase social pero todas se denominan el séptimo de caballería al toque de cornetas están dispuestas a acudir para ayudar a cualquiera de sus amigos en problema y los tiene vaya que sí los tiene todas y cada una de ellas muchos relacionados con el amor pues evidentemente ese es el problema número uno en nuestras vidas pero la enfermedad la salud el maltrato todo eso también aparece en esta novela y la literatura porque una de ellas su ex es un escritor que se ha hecho muy famoso y además ella regenta una librería como veis ahí se puede meter también el tema literario y lo hace muy bien esta autora Carmen Santos que no es mi prima pero podía serlo por apellido La ciudad de la piel de plata de Félix G. Madroño con esta novela cierra la trilogía de Bilbao Bilbao es la protagonista fundamental de esta novela y es una novela que nos trae ya hacia la actualidad he comentado de esta novela que podríamos considerarla en cierta manera una novela histórica no te la consideran a los puristas porque todo lo que se ha superado en la segunda guerra mundial de momento no se considera novela histórica y es verdad nos trae cerca de nosotros nos traen las inundaciones de Bilbao del año 1983 y diez años después cuando se empezó a gestar la construcción del museo Guggenheim de hecho es toda una historia sobre el museo Guggenheim una novela llena de personajes reales aunque la historia de ficción es con personajes que no existieron pero nos hablan y mucho de Bilbao de la historia de Bilbao incluso nos lleva un poquito más atrás nos lleva a la guerra civil española a cárceles de mujeres en la guerra civil y al robo de niños todo esto mezclando un poco novela histórica sin serlo novela negra y su toque de novela romántica una novela negra también debe tener una buena historia de amor mejor eh tuya de Claudia Piñeiro otra novela cortita muy cortita eh es la primera parte eh una de momento Bilogía porque tras tuya aunque pasados unos cuantos años escribió El tiempo de las moscas publicado en el año 2023 y que ha estado entre mis mejores novelas del año 2023 esta es su inicio esta es la historia que culmina en en el tiempo de las moscas yo leí primero la anterior y me gustó tanto 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 que vi que el audiolibro estaba tuyo y dije me hago con ella porque además aunque la anterior tenía el libro también la seguí en buena parte por audiolibro y es que me encanta una historia ambientada en Argentina contada con acento argentino es el no va más y el no va más es también esta autora y aquí me encanta la historia de un matrimonio un matrimonio en que él le pone los cuernos a ella y ella a pesar de eso defenderá a su marido e intentará salvarle de una tontería que ha cometido aunque en realidad la que está haciendo el tonto no sea el marido sino ella buenísima la novela Melina de Juan Ramón Lucas tercera novela creo recordar de todas las que ha escrito esta es la que a mí más me más me ha gustado una historia que nos lleva a Asturias nos lleva al norte nos lleva a la minería nos lleva a la revolución de Asturias en el año 34 nos lleva a la guerra civil en Asturias bueno y por viajar viajaremos hasta Argentina y Uruguay he disfrutado mucho con esta novela con la historia de amor subyacente que hay debajo y con esta lucha de la mujer por hoy hablan de empoderarse no estamos hablando de de los años 30 40 llega un poco más adelante de la mujer por ser ella misma por tener su propia capacidad estamos hablando de una España en que no podías trabajar si tu padre no firmaba o tu marido no firmaba un papelito también y hubiérate de tener cuenta si estabas casada o o eras mujer el marido y el padre estaban por encima de todo y eso no hay que irse muy atrás que eso ha estado hasta el año 70 y la novela que más me ha gustado de todo este de las que leí en este mes de diciembre fue Los pecados de Marisa Salas de Clara Sánchez una novela de la que no esperaba mucho y que es auténtica metaliteratura una mujer que escribe una novela se da de bruces contra la realidad porque la novela se la publica pero como que no vende nada hasta el punto de que decide destruir todos los ejemplares que había de la novela pero mira por donde 30 años después aunque con otro nombre ve que su novela ha sido nuevamente publicada y el autor que la ha publicado un chaval joven su primera novela triunfa ¿cómo es posible esto? la novela es la misma exactamente la misma ¿cómo consiguió un ejemplar? ¿dónde lo consiguió? ¿cómo demostrar que esa novela es suya? así que nos meteremos de lleno en el mundillo editorial en el mundillo en el mundillo de los escritores en el mundillo de las presentaciones en el mundillo del pique entre los escritores de sus envidias el tema de los que escriben para otro y el tema de por qué una novela triunfa o no triunfa o por qué un autor triunfa y otro no triunfa muy curiosa esta novela la he disfrutado mucho y también es corta creo que son 300 y poquito así que animados con esta lectura si no la teníais presente muchas gracias a todos por estar ahí y si no queréis perderos ninguno de mis vídeos ya sabéis os suscribís le dais a la campanita y nos vemos hasta pronto pero que aquí tema pero que aquí trama pero que aquí trata temas mi bubito pejiguero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá si me ves si me ves al canal suscríbete si me ves si me ves el búho entre libros es